Bueno, pues aquí vamos a grabar una canción que le compusimos a la Virgen de Guadalupe para este 12 de diciembre. Aquí me compadre el ingeniero de sonido y el maestro acá, el cargador del sonido. Compren mi disco, no compren piratas. A ver, ahora el ingeniero. ¿Qué tal sabe la tuba? Espérame, dame un segundo, chequeamos. Estamos checando el sonido para que todo salga bien. Queremos todo un profesional. Segundo. Ah, tambura. A ver, compadre, grabando. No más y otra vez mi corazón se ha llenado de dicha para cantarte. No hay palabras para agradecer a Dios, por habernos dado hermosísima madre. Escogiste el cerro del Tepeyac. De mil rosas, una rosa dibujaste. Guadalupe, guadalupe, por nombre quiso llevar. Hoy es tu cumpleaños, vengo aquí a cantarte. Y aquí estoy con devoción, cantándote esta canción, mi Virgen Guadalupe, pana. Mil gracias por escoger y de tu ganas de ser a mi patria mexicana. Deboción te pido, virgencita linda, que cuides a mis padres, a mis hijos, hermanos y amigos, y a todas esas personas lindas que siempre están a mi lado. Y mira que bonito te oye, compadre, ven. A tus cantas me tocó un gran devoción. A implorarte que ilumine mi sendero. Ya no quiero seguir siendo un pecador, ruega por mi morenita y hay en el cielo. Y aquí estoy con devoción, cantándote esta canción, mi Virgen Guadalupe, pana. Mil gracias por escoger y de tu hogar a ser a mi patria mexicana. Mil gracias por escoger y de tu hogar a ser a mi patria mexicana. Por si estamos como estamos. Ay, si ustedes mismos los piratean. Ya, muchales, ¿no? Un saludo para allá. A ver, saludos, Rubén. Saludos para General Terán, Nuevo León, Michoacán, Guerrero. Se va para Guerrero o no para Nuevo León. Pues también. Ya se va para MySpace, ¿eh? También. Como hay saludos para mi mamá y mi papá. Y la chona. Sí, la chona. No, para todos mis guaches. A todos, si los re... Los nombro a todos, no a... No acabo. Dermino toda la noche, pero... Ahí estamos, esperamos que les guste la canción y, pues... Ahí un día voy a estar para allá con ustedes. Corte. Corte, chava.